Es un día muy significativo, muy importante, muy valioso, aparte de esa gran noticia que da la directora de la escuela y que sabemos que es parte del objetivo de esta actividad, de reconocer el extraordinario talento que tiene esta escuela con 155 estudiantes que han aprobado las pruebas con coeficiente y avanzado. Pero también hay otra razón importantísima que vamos a anunciar en el día de hoy y que le hace justicia a esta escuela que por muchos años se ha desempeñado con excelencia. Uno de los compromisos de nuestro gobernador Alejandro García Padilla ha sido ampliar y diversificar las oportunidades educativas disponibles para los estudiantes del sistema público, reconociendo la importancia de atender sus necesidades de acuerdo a las habilidades intereses e inquietudes que presentan. Hoy nos plaza estar aquí para anunciar la incorporación de esta escuela al privilegiado grupo de planteles escolares que acogen la formación de nuestros estudiantes más talentosos. Este anuncio es un gran acontecimiento para toda esta comunidad escolar que durante muchos años ha desarrollado y demostrado con éxito la preparación de miles de estudiantes a través de los proyectos especializados innovadores de ciencias y matemáticas que se han implantado en esta escuela. Gracias.